Bueno, muchas gracias por estar acá, por veras, para mis compañeros. Exactamente gracias a ustedes, agradeciendo siempre a Julia, por la invitación. Nos conocimos con Julia en San Luis de hace dos años, casi exactamente dos años. Entonces, bueno, vengo desde El Salvador, espero que casi todas y todos conozcan cuando quiera eso, porque realmente la gente no ubica a El Salvador. Bueno, desde Centroamérica, entonces, a la parte de los hermanos, entre Andrés. Y, bueno, yo en San Salvador, vivo en la isla metropolitana, pero en Bogorí, en Zona Catepeque, estaba a 23 kilómetros. Mi experiencia más de trabajo es con jóvenes y en comunidades, sobre todo en alto riesgo social. He trabajado mucho en prevención social de la violencia y de la impureza, que, lastimosamente, casi solo por eso no conocen. Pero hay muchas cosas que violencen. Entonces, tenemos también, quizás como país, tantos dolores, como los viene de América Latina. Pero, bueno, en San Salvador, particularmente, también, fue un tema que a mí me apasiona mucho. Y, finalmente, fue el que nos conocimos con Julia, el tema, por ejemplo, de la cultura ancestral. Y en San Salvador, por ejemplo, en 1932, hubo una gran matanza, que fue la última que acababa con nuestro pueblo originario. En San Salvador, alrededor de 32.000 muertos, hay gente que murió. Y, desde entonces, pues, la lengua analógica, que es la nuestra, se fue perdiendo el vestuario, la costumbre, el arte culinario también. Y, al fin, bueno, ahora tenemos, nada más 200, nada más adelante, que es una población de 100 millones. Y, luego, pues, el tema de la guerra, ¿no?, en los años 80, pero todo lo que se formó antes también, en las que fueron quedando gente como Roquerato, que es de los más conocidos. Y, entonces, hemos estado, salimos de la guerra, no hay procesos también, en el criterio, y es obvio que no hay también procesos de reinserción, de reconstrucción, de reparación de daños. Entonces, entramos a una nueva etapa también de evidencia social, ahora que es un tema de la plantilla, que estamos también evolucionando, ha venido, ha venido, ha venido, ha venido. Entonces, creo que nosotros nos estamos viviendo en ese contexto, al final somos portavoces muy bien, y es de los contextos que nos estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, no sé, alguien dice, bueno, la poesía es más, para el dolor, es más, para lo feo, pues, no sé, es para todos, es la vida misma. Entonces, tengo algunas muestras de lo que estoy haciendo allá, lo muy bonito, muy importante, es que siento que también en San Salvador, y en San Salvador, hay como un movimiento también ahora, en los últimos diez años quizás, ha tenido mucho interés por leer, también, y en general por la arte, el teatro, por ejemplo, también está como desarrollado, la dramaturgia que no hemos tendido en muchos espacios, está creciendo también, y hay como un movimiento bastante bueno, entonces, en eso, esto se llama sueño, luego existo. Y tiene un epígrafe de Lorena Cuernautlaver, que es un antropólogo que era mi amiga mía, y dice, quizás fuera de estos sueños no exista, que siendo de pequeñas muertes, y de los círculos del reposo del mar, voy dentro de una mancha de almas sin dudas, un embrieto sucio, en honduras elevadas, alimento en mis palmas gigantes, en este siglo de crecería humana, sobre nazco sincero, sin patrocinio, sobre vivo soñando, sin síntesis, sobre sufro en este agua sin metro, sobre existo desaparecido, sin infinidad, sobre muero muerto, sin decírculos, en esta casa sin suelo, cohabito con aborto vivo, expulsado de sueño más lento, anoche soñé que existía despierta. Es también un poco de la reflexión de la vida. Este otro también se llama Vine, y tiene un epígrafe de un poeta, escritor, cantador y macho, también que desapareció hace 32 años, en 1981, también tiene el apellido de uno de los grandes de Perú, se llama Mauricio Vallejo, y estamos haciendo ahora también en Tonaca, en mi cuerpo, un municipio de 100 mil habitantes, desde la décima segunda, el décimo segundo municipio más grande del país. Entonces, pero este chico, pues, desapareció a sus 23 años, y dejó, es una riqueza también poética, también hizo música, intentó con la novela también. Pero es de la generación de los poetas inspirados, de lo que la gente no habló en su momento, porque era obvio, si eras amigo de Vallejo, de esos amigos, pues ya eras amigo hombre fichado, eras mujer listada, y eras, pero listado de listas, entonces también llegaste muertas, muertas. Entonces, este libro que he utilizado, dicen así para desprenderse lo parecido, para tocar el posible humano. Viene como el viento, desnudo y transparente, con melodía en mi voz, y un coro de caracoles, vine en un día húmedo, con una cola de sol en mi boca, y nido de palomas en mis asiles, sin grilletes, sin mesonjas huecas, descalzo, con mil caminos tañendo bajo la sombra de mis pies, llegué frío y solo, sin razones diarias para donar las misiones, a interrumpir rutas en mi mente redonda, vine de las sombras, en silencio, a frecuencia del frío, la humedad, el eco, vine solo, solo vine. Claro, no me imaginé el firma del frío que hacía, entonces, ahora vamos a realizar esto, porque en el sabor tenemos 29, 30 grados, no sé si es 32, 34, ¿le pedirá alguien más? Nos pasó discutiendo todo el día que para él hacía frío y que para mí hacía calor. Sí, cabal. Entonces, este lo escribí un poco pensando en que casi desde febrero, ¿verdad, Julia? Estábamos volando de venir acá y veníamos, veníamos y en algún momento ya no veníamos, ya está el jueves, hace 7 días que decidimos venir. Entonces, algo de fin de los boletos, porque teníamos el boleto y teníamos ya la infusión de venir. Entonces, todos los boletos enterados en mis manos llevaban a una casa tibia, yo, chiquitando, esperaba el viento para enviarlo a uno de ellos y esperaba que un barco escuchara eso caír. Morí libre. Los barcos solo escuchaban la caída de los otros. y también, bueno, está publicada por acá y a mí me encanta mucho la policía de Julia, no sé si ustedes van a leer, voy a leer ahora la novela, de alguna novela. Entonces, tenía yo algo, pero le metí un poco también por estar en el ritmo, pero es de alguien. Entonces, esto se llama mis manos. No, porque creo yo que es más rico escribir, recordar a alguien, que conoces es alguien que, bueno, que conoces a creer el ruido, pero sobre todo si conoces su calidad humana, su calidez y además también literariamente también es algo que te ha ido. Esto se llama mis manos. He tenido manos brujas o algo semejante, una mujer ruta me la cayó del niño y he olvidado su predicción. Tuvo que ser favorable para atraer el viento que me dio un violero. Tampoco guardé mis casillas, la imagen y la lectura de mis manos. Si me las hubiera reído, curiabón y mi porra, los resolvería como mismos. Solo recuerdo mis manos de niño con múbila de la danza, una postre de saliva y desperticia de cuartelitas. Estaban vacías, les caía todo, era del tamaño de mi corazón. Fue esas manos e ido simple. Nunca abandoné en los caminos por la cambie en la ciudad de donde estuve. Pude haberla dejado en nuestra comisión, parece que están satisfechos conmigo, yo ahora estoy con ellas, aunque poco se lo demuestre, nunca le han hecho esto. Con sus hechizos, mis manos han convertido en realidad los besajes olvidados. Han arrancado pan de la tierra y suspiros de alguna de otras capas. Me cobijaron y me guardaron del invierno y del frío. lo vamos a editar también. Agarrado de mis manos no lo he siente para no perderlo. Desde que yo he olvidado mi futuro, me hice la vida con ellas y les confié de las adivinaciones. y bueno, hay tantas cosas y tantos temas que uno puede hacer. de las adivinaciones. Esto es de los primeros discípulos que decía pero los he incluido por acá porque creo que también en la historia de cada uno de cada una todo es importante y todo. Ahora que todo valga porque no sé pero personalmente creo que sí. Amor Amor Amar es un volar con alas de as sobre la bruma de algodón Amar Amar es nivelar por tu labio que linda sea y estremecer Amar Amor es un valor para saltar sin parapentes hacia tu piel Y esto es también que es uno de los más útiles Vuelo Vuelo a tu pecho que acabas de mí para lanzarme ese miedo a la profundidad de tus sueños Vuelos y generales lanzándome sin valor con este pecho mío creñado de pasiones y mis labios o que eres sin vida buscando los tuyos para quemar los dedos Amar 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 Bueno voy a compartir también algo que hice para uno de los que también más universales de Salvador que lo hice con un romantismo porque en ese momento también me% existe Finalmente, algo estivo libre, pero en eso me entiendo con él. El profeta procede. Faméricos ibéricos, beneméritos fascistas, cumplieron la comisión, maldita operación piña. Ennudecieron tu voz, lanzando fuego a tu vida. En las casas, en las plazas, en la patria no borrís. Quebraron tu ultra copa, sangre que se en tu viña, le jambaron en tu pueblo, más os contiene de la vida, locos a huesos a suerte, adelantan tus partidas, te necesitan profetas, viven en la historia viva. Trece, trece a tu nombre, en tu crita el pueblo grita, Padre, leato, mártir, santo, los hombres se glorifican. Agregan los peones, las mujeres y las niñas, procesos de la justa y nueva independencia querida. Esto es para un señor Romero que estamos ya en la reunión. Y así, bueno, vamos recogiendo también, bueno, mi familia, en la guerra, todos hemos perdido a alguien, ahora en esta nueva ola también, pero sí recuerdo cuando, allá por los ochenta, a los primeros años, recuerdo cuando llegó la barca, por ejemplo, y se llevó a una cría que estaba como de quince, de dieciséis, porque estaba también colaborando con la guerrilla que estaba formando. Entonces, para ir sonando un poco a esa cosa que en los primeros años escribimos, el primer hecho de ella, y se llama Tórtula Libertaria. Portaba su poder no secundario, cuando viste su por de efectiva vida, cándida niña vivía en privas, al vuelo de Paloma Libertaria. En la fila de historia humanitaria, te envistaste, te coge tu partida, tatuada con tu piel por las heridas, abonando a las rochas invernales. Las bestias y festín de los muñeros, señores, entiñeron tu guerrero corazón un manjar de sabor fin, y tu sangre de dulcea de sabor subido, de vidas por la vida y por la tierra, creyó flores, de vidas y mañuelas. En el final uno dice, tantas cosas, ¿para qué? No se dan los flores, no se dan los frutos. No sé, para mí, dentro de la guerra, esta que flore, es hacerse actividad, y, no sé, crece, se ahoga, no se dan las cosas. Y luego, pues, a veces otras cosas. La terapia, la terapia. Las noches de invierno, agudizan los dolores, con sus ritos estridentes, las tormentas caen a los perros, también a los ríos. No encuentro con quién conversar sobre el carro, o alguien que me asista, las borrachas que no hay que escribir, sin falta ser obano. Al pasar la lluvia, en la profundidad de silencio, en el epicentro de la soledad, borros, dolores, desespero, escribo el vuelo de ambos. Esta voz también, Márfago, sostenía un mar entre sus manos, y un cielo bajo sus cejas. Con el viento de su parpadeo, me agarró a un alfago, a voz festeada. Para salvarme, me vi su cielo, gota a gota, en asimetría con el sonido de tambores rituales. Respiré su mar, hasta acercarme. Después marché sobre la arena, desnudo, sediento, cansado, hacia sus vidas. Allí, venía de sus pupilas, en el recuerdo de las olas. Me encontraba en la madrugada, sobre la playa, de los dientes, asfixiado con la espuma de su boca. Ella, jugaba con un pez, entre sus manos. Y bueno, quizás uno último. No sé. En realidad, me gustan casi todas. Quizás este tiempo humedo. Veo el tiempo, en su versión de tangrejo, calcó en medio del silencio de las piedras. Escucho los minutos, desaprovechándose en la historia, marchándose a esos cristales de los rotos, llenando el cielo con su arena. Reconozco la lentitud de las horas y el grito de las pulpas. Cuando mi boca duerme, sobre el agua de tus labios, pienso en la humedad que corroe de sentidos.